¿Qué tal amigazos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Vamos a contestar esta pregunta de razonamiento lógico. Veamos de qué se trata. ¿Qué letra continúa la secuencia? Y empezamos con la letra U. Sigue la D, la T, C, C, S, S, O. Y bueno, podríamos pensar que la letra que continúa la secuencia es la letra O. ¿Sí o no? Porque si nos basamos en este conjunto de letras, nos damos cuenta que la C se repite dos veces, la S dos veces, entonces la O también debería repetirse dos veces. Pero por favor, no se apresuren en marcar la opción que ustedes consideran correcta en el primer análisis. Tengan cuidado. En este tipo de preguntas, de problemas, debemos analizar una, dos, tres veces. Si nos damos cuenta, las primeras tres letras no cumplen con la característica de estas letras. Por ejemplo, la U no se repite dos veces. Tampoco la D, tampoco la letra T. Entonces, podríamos analizar el espacio que tenemos entre cada letra. El espacio entre U y D, entre D y T, entre T y C. Pero luego nos damos cuenta que aquí no hay ningún espacio, ya que es la misma letra. Otra vez tenemos espacios entre C y S, pero acá no. Y de nuevo, entre S y O hay espacios, ¿Pero qué hacemos con la letra que sigue? ¿No hay espacio o sí hay espacio? Entonces, hay que analizar muy bien. Y aquí viene la parte importante. Pensemos un poquito diferente. ¿Qué sucede con la U, la D, la T y el resto de letras que tenemos acá? Son las iniciales de los números. ¿Dónde los números sí siguen un orden? Miren. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. ¿Sí o no? Son las iniciales de los números. ¿Qué número viene luego del 8? Pues, el 9. Es decir, la letra que continúa la secuencia es la N. Y si les pido otra letra más, vendría la D del número 10. Y así hemos terminado. Buscamos la opción correcta. En este caso, es el inciso B que corresponde a la letra N. Muy bien. Y como siempre, amigazos, para practicar, recuerden que es muy importante practicar. Les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué letra continúa la secuencia? Por favor, dejen su respuesta en los comentarios. Sin más amor y paz, cuídense mucho.